Voy a pedir a don David que por favor nos grave porque hoy tenemos también la opinión experta de nuestro queridísimo Ricardo Sevilla, quien este fin de semana estuvo exhibiendo a muchísimos impresentables hoy. Aquí nos presenta a un par de esos impresentables. Vaya par de impresentables que se han quedado en la recta final de la oposición. Beatriz Paredes por un lado y Xochitl Gálvez por el otro. Y aún así hay distraídos o maliciosos que dicen que se han quedado lo más decente de la oposición. Pero llamarle decente a la rampante corrupción de Beatriz Paredes o a la alegre ignorancia con la que se conduce Xochitl Gálvez definitivamente es un desatino. Xochitl Gálvez y Beatriz Paredes representan lo más viciado dentro de sus partidos, lo poco presentable que tiene la oposición. Fíjese usted, a Xochitl Gálvez Claudio X. González la lanzó con muchísima emoción. Imaginaron en la oposición panista que su falsa historia de superación gelatinera conectaría con la gente, con el pueblo. Creyeron que esa historia de pacotilla sería un boom. Le han metido una enorme cantidad de dinero a esa campaña y los resultados francamente han sido irrisorios. Y ese estruendoso fracaso tiene que ver con el hecho simple de que Xochitl Gálvez es un producto de la élite económica y política de México. Y es que a esta altura usted ya sabe que Xochitl es el caballito de batalla de Claudio X. González, un personaje que lleva la corrupción y la prepotencia tatuadas como una segunda piel. Y gracias a los recursos financieros a los que ha accedido Xochitl, han infestado con ella, con su imagen, las redes sociales. En todas partes te la encuentras como una pesadilla. Abre uno Telegram y ahí está. Le echa un ojo a TikTok y ahí se la puede uno topar. En Twitter ni se diga. Y los columnistas, los articulistas, los opinólogos, con esa infinita sed de mentir que no se colma con nada, le han hecho parecer el estandarte de los antilopezoadoristas. La banderada anticuatroteísta sigue insistiendo en esa burrada de que es un fenómeno mediático. Pero en sus eventos, atestados de acarreados, de pereza, todo ha lucido vacío cuando no desangelado. Lo cierto es que cada vez tiene menos impacto. El fenómeno mediático parece estar diluyéndose por las alcantarillas. Xochitl no tiene recursos intelectuales ni políticos para convertirse en eso que la oposición anhela. Y se lo digo claramente porque sé que usted y la misma oposición lo sabe. Ni Beatriz Paredes ni Xochitl Galvez dejarán jamás de ser personajes de ficción creados por los anhelos de la derecha que se sabe perdida para ganar. No ganarán nada. Pues no, no, es más que evidente. Y lo veíamos desde hace tiempo con las encuestas, con la única realidad de los mexicanos. Pareciera que efectivamente hay quienes ya se dieron por vencidos dentro de la misma oposición. Dijeron, bueno, pues nos enjaretaron a Xochitl, ni modo. Por mucho que no nos caiga bien, eso es lo que opinan ellos, pues ahora la vamos a apoyar. Pero la mayoría no, eh. La mayoría cada vez que uno les pregunta si vas a votar por Xochitl, se enojan. Miran para abajo encabronados y encabronadas. Que no la quieren, no la quieren, pero para nada. Bueno, pues a ver qué pasa con eso. Y qué bueno que nos lo plantee Ricardo Sevilla en unos momentos más estará conectándose con nosotros para hablar aún más de este tipo de circunstancias. Entonces déjeme ir a más información. Le voy a pedir al equipo que por favor nos grave.